Chicas, bienvenidos a este nuevo video del canal, hoy les voy a presentar otro nuevo video interesante y chido Y hoy les voy a decir que unidades deberían de estar en otro puesto, o sea, si por ejemplo este es exclusivo debería de estar en otro Por su daño o cosas así Unidades que no pertenezcan en donde están Y hoy les vamos a decir algunas que no deberían de por qué estar ahí Y algunas son muy buenas y otras si son muy malas Y pues bueno, hoy vamos a ver sobre eso Así que, pues bueno, vamos a darle con el primer top Bueno chicos, en mi opinión el godly, digo el astro debería de ser godly ¿Por qué? Porque miren, el daño es, hace buen daño 11.400 Es como un godly casi casi De hecho sí, son como los godlys que hacen El mismo daño Y rango de expansión Está pues también bueno Rango 65 el máximo DPS 57.000 Y tiempo de reutilización 0.25 a 0.2 Eso es lo que dice ahí Entonces Es bastante bueno Ya que Lanza Lanza rayos Y también este Su rango es súper bueno Hace de todos lados Literal si lo pones en un Una parte que Crees que Vaya a hacer mucho daño Ya con eso la haces literal Por eso pienso que El astro debería de ser godly Porque es súper bueno Pero bueno Está súper chido Y pues bueno Sigamos con el siguiente titán El siguiente titán Es el cloverman Este El cloverman Debería de ser También godly ¿Por qué no? Ya que También es bueno Hace 13.120 de daño Igual que un godly Y el rango es de 25 a 55 Tiempo de reutilización 0.5 a 0.2 Y DPS 3.520 A 65.600 Es una unidad muy buena La verdad Ya que Este pone Luquis A su alrededor Pone Luquis Y lanza Rayos También Y Tiene como Tres partes Que Ataca Por donde sea O sea Literal Si aumentas El rango Va a hacer más daño En todos lados Y si lo pones En un lugar Específico Como el Astro El godly Digo El Trebol El titán Trebolman Este Si lo pones Por ejemplo En una parte Que veas Que va a estar Super chido Que va a atacar A todo mundo Pues ya Si la haces Literal Matas a todo mundo A todos los Toilets Y pues bueno La verdad Lanza Rayos Pone Luquis El rango Es muy bueno Es super buena Esta tropa El daño Hace Mucho daño Es super bueno Para ser Mítico No debería de ser Mítico Debería de ser Godly En mi opinión Ya que es super bueno Pero bueno En fin Sigamos con el siguiente Top El siguiente Top Es El orador De pascua Épico Esto no debería De ser Épico Debería de ser Legendario En mi opinión Y por qué dirán Porque Miren Nos ponemos a pensar Estas hacen casi El mismo daño Que Un épico Es la única Casi Entonces El daño 300 a 1200 Rango De 20 a 35 Tempo de reutilización 1 a 0.3 Y DPS Y DPS Y DPS 300 a 3875 No debería de ser Porque Épico Es muy buena La tropa La verdad Debería de ser Este Legendaria Igual Como están aquí Debería de ser Legendaria Hace literal El mismo daño Casi casi Y está Super Está super Chido Y de hecho Si les sirve Para una partida Así normalita Este En endless No sirve mucho Pero si en una partida De easy O medium Si te va a servir En las primeras oleadas Ya que Si está muy buena Y se los recomiendo A algunos Ya que no se puede conseguir Pero bueno Mi opinión Es que debería de ser Legendaria Es super buena La tropa Y Pues ya Sigamos Con el siguiente Puesto El ultimo Seguimos Con el Siguiente Puesto Yo digo Que En esta ocasión Es el lepre El lepre Yo digo Que debe De ser Mítico ¿Por qué? ¿Por qué Me dirán? O exclusivo También Pero Mítico Podría ser También Porque Miren El daño 600 a 4000 Rango 30 a 55 Tiempo de reutilización 0.5 0.2 DPS 1200 A 20.000 O sea que Literal Los que lo tienen Este En las primeras Oleadas De endless Acaba con todo mundo Hasta la 20 15 Por ahí El solito O hasta la 10 Hasta la 10 También Derrota al Bozuelito El lepre Ya que De por si Tiene mucho Rango Demasiado Rango Lanza Rayos De su Bastón Que está aquí Y Pues hace 4.000 De daño Es un máximo Está súper Bueno No debería De ser Legendario Debería De ser Mítico Exclusivo Ya que Ya que Hace Está súper Cheda La unidad Y Vale la pena Tenerlo La verdad Pero bueno Esta es mi Opinión Y pues bueno Chicos Chicas Hasta acá Sería el video De hoy Ojalá Fuera De su agrado Este Literal Estas unidades Que les mostré Deberían de ser Otra rareza Ya que son Demasiadas Buenas La verdad Son Unidades Que tienen Mucho valor Y Y hacen mucho Daño Y de todo Pero no sé Por qué están ahí Esa es mi opinión Este tal vez Otros piensen Otra cosa Pero bueno Y pues Chicos y casas Hasta aquí Sería el video Gracias por ver Suscríbanse Denle like Compartan Y Nos vemos En el siguiente video Nos vemos Un saludito a todos Bye Chau Chau